Actualmente manejamos los productos premium de SOMES, en los cuales tenemos SOMES de estete, donde damos su uso en terneras después del destete, hasta seis meses post destete, logrando unas ganancias de 621 gramos al día, hasta alcanzar los 300 kilos, luego pasan con finalización de nitromin cría, hasta el momento de su preñez. Realmente estos son los dos productos que usamos en la finca, hace ya más o menos unos 3 a 4 años, los resultados que hemos venido teniendo son muy positivos, son productos de excelente calidad, con resultados a tiempos muy rápidos, a periodos muy rápidos de tiempo, y logrando unos buenos beneficios en los parámetros de cualquier empresa ganadera.